Bueno, hoy recibimos la visita de un curso de nivel inicial del Colegio Santa Ofrasia. Esto está enmarcado dentro de un proyecto de extensión aprobado por la Secretaría de Política Universitaria, que lo hacemos en conjunto dos facultades. Participamos de ingeniería con la parte más técnica, la gente de comunicaciones para la difusión y un equipo del área de educación inicial para todo el soporte pedagógico que nos hace falta. ¿Qué cuestiones, qué conceptos le transmiten a los chicos? Bueno, son chicos muy pequeños, son de nivel inicial, 5 años, así que todo lo que les mostramos tiene algún carácter experimental donde ellos puedan tocar, mirar, indagar, preguntar. Y básicamente vamos a hacer una muestra de la energía solar térmica y energía solar fotovoltaica. En lo térmico ya ellos tuvieron una primer visita que hicimos al colegio y les mostramos el funcionamiento de una cocina solar y hoy vamos a completar con agua caliente y con secadero que estamos montando en este momento y la parte fotovoltaica para mostrar cómo la energía solar se puede convertir en electricidad. ¿Hace tiempo vienen desarrollando este proyecto? Y comenzamos, sí, el proyecto viene de larga data, tardó en aprobarse, pero empezamos, digamos, fin del año pasado con recolección de material, preparación de los... hay alumnos becarios incluidos dentro del proyecto, hay tres alumnos de ingeniería, dos de comunicaciones y una chica de educación inicial, así que venimos trabajando desde hace bastante, sobre todo con la preparación de materiales acordes a la enseñanza porque esto abarca no solo el nivel inicial sino también primario y secundario. Es bastante ambicioso el proyecto pero creemos que los jóvenes de hoy van a ser los protagonistas del cambio climático que se nos viene y de la transición energética que tiene que operarse en el mundo. Y de los encuentros que ya se han realizado, ¿cuál es la recepción de los chicos, la respuesta? No, los chicos están felices de ver estas cosas porque tienen la oportunidad de indagar con vista de algo que está funcionando. O sea, todos los equipos que mostramos acá muestran la particularidad que tiene la energía solar de que es convertible en energía térmica y en energía fotovoltaica, cosa que hoy no está muy difundida en el país y es bueno que se promocione para el conocimiento no solo de los chicos sino de toda la comunidad.